21 de noviembre, miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues por qué no pusiste mi dinero en el banco. Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Los estudiosos de esta parábola hablan de un peligro, el de interpretar una imagen de Dios falsa. Y para ello hacen referencia al texto cuando el tercer siervo se presenta con una mina y le dice aquí está tu mina, guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente. Jesús afirma con esta parábola que lo peor que nos puede pasar al final de la vida es tener pánico a ponernos delante del Dios del miedo. No, Dios no es así. Ese es el Dios presentado por los fariseos, no el Dios revelado por Jesús. El Padre de Jesús mide los esfuerzos, no los resultados. Otorga responsabilidad a sus siervos. Los siervos responden y el regalo surge con una generosidad impensable para el hombre. Tampoco podemos olvidar que esta parábola es conocida como la de los talentos. Y nuevamente aquí pensamos como talento algo muy excepcional, una virtud especial, una cualidad única. Sí, hay algo de eso, pero no podemos despistarnos. Tenemos que profundizar más en la cantidad de dones que recibimos para que los administremos responsablemente. Por ejemplo, la capacidad de sonreír, la mirada transparente, la mano que apoya, la palabra justa, el silencio oportuno, el buen humor, la cabeza fría, el entusiasmo para emprender, la constancia, el volver a levantarse. Son dones naturales que cada cual recibe y debe administrar. Sí, también está aquella persona con un don especial para la música o para la enseñanza o para... pero eso es más visible. Lo verdaderamente importante es trabajar con lo que a primera vista parece insignificante, pero a la hora de la verdad es lo que favorece las relaciones entre personas. Por cierto, ¿cuáles son tus dones? ¿Y cómo los trabajas? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.